La próxima tenemos, se va a ser más o menos del mismo estilo, dos títulos completamente nuevos en noviembre, otros dos muy clásicos y bueno, afortunadamente en este momento económicamente estamos equilibrados gracias al esfuerzo que se hace dentro de la asociación y de la participación tanto de ayuntamiento como de consejería, etc. Y los santos, evidentemente, somos unos 1.470 años en este momento.